Muy buenas tardes, noches a lo que se les pega la gana, yo soy la mitad de Second Life, Lost Necromancer, y esta vez seguiremos con Dead Rising 2. Después del increíble capítulo de cinemáticas y de no hacer casi nada en el capítulo anterior, seguiremos con la acción y realmente empezaremos a matar, nos dedicaremos a matar zombies. Así que comenzamos. Bueno, como ya debería haber menos cinemáticas en cuanto, en lo que respecta del juego, al menos ya no tan importantes, ya no debería haber tanta, tanto, como se dice, tanta historia que ver. Creo que es menos, según lo que entiendo ya podemos estar más dedicados al juego y no tanto a estar viendo gente hacer cosas. Bueno, creo que no puedo, creo que, no sé si puedo hacer esto. Sí, sí puedo, bien, muy bien, porque según yo, machacador. Este, según yo recuerdo, este es de las mejores armas que podemos conseguir. Un martillo con una hacha de, para incendios, creo que eso es lo que es. Es muy buena arma, hasta donde yo recuerdo. Bueno, ahora sí, matemos zombies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero en fin. Ahorita no puedo hacer realmente mucho, ay, ahorita no puedo hacer realmente mucho por que Katie necesita sombrex. Entonces tengo que estar cerca para poder darle su medicina contra zombies y evitar que le pase algo. Es bastante divertido. El problema es que, como a mí me gusta hacer bastante de completar el juego, no quiero dejar las misiones al lado, porque me podría dedicar a matar zombies solamente. Definitivamente podría hacer eso. Pero sí quiero terminar la historia, porque nunca la he terminado. Es muy divertido. Ahora, veamos qué puedo hacer. Que realmente está matando a zombies, es divertido, pero no es lo que estoy, con lo que estoy en mente de. Me gustaría saber, cómo se jugaría uno de estos si fuera una persona con, con peor condición física. Porque los dos protagonistas de los juegos han sido personas que mágicamente tienen una condición física impresionante y son capaces de correr y caminar y hacer todo eso por horas y horas y horas sin un solo descanso. Y bueno, sería muy divertido saber que podemos hacer eso nosotros también. Porque, por ejemplo, yo no estoy en tan buena condición física como para hacer todo eso tan seguido. Ay, Dios. Sáquese, sáquese. Sáquese, sáquese. Ok. Ahora, ¿qué haremos? No sé qué hacer. Es muy... Estoy muy tranquilo ahorita. Tengo muchas cosas que hacer. Lo único malo de... De los sobrevivientes es que... A pesar de que mejoró... A... Con... A diferencia de... Del primer juego. Siguen estando medio idiotas. Tengo que... Admitir que me gustaría ver un juego donde realmente se hagan bien los sobrevivientes porque... Tienen a trabarse o... A ser muy... Poco independientes, digamos. Cuando se trata de... ¿Cómo se dice? Cuando se trata de... De caminar... Por alguna razón tienen problemas para moverse entre zombies. Y yo entiendo, no es fácil, pero... Pues... También hay que tratar de esquivar. Porque... Siempre... O sea, aquí pasa menos. Porque en el primero, como decía antes... Sucedió muy seguido que dejabas un zombie y es el zombie que agarraba al sobreviviente que traías atrás, pero... Aquí aún sucede... En menor cantidad, obviamente, pero sucede y es muy... Es desesperante estar teniendo que... Soportar eso de los... Sobrevivientes. Bueno. Pues... Me encanta la música... Tranquilizante que tiene este lugar. A pesar de que todo está... Más jodido de lo que se podría... Calcular. Bueno. Vamos a... Lo que me gustaría es que hubiera un botón para correr. Eso sería muy útil. Espera, ¿puedo usar...? Sí, sí puedo. ¿Cómo se usa esta cochinada? ¡Ay, sácate! Ok, bueno. Creo que esto era más útil cuando tenías dinamita. Según recuerdo. Me encanta como todos los zombies tienen... Ah, no. Estaba a punto de decir que todos los zombies tenían en cabello negro, pero... No es el caso. Hay unos con cabello... Bueno, unos calvos y otros con cabello... Gris y... Café y así. Ah, la variedad. Ay. Así que sí. Un único problema con todo esto... Es que... No hay mucho que hacer en esta parte. Sí. Bueno, pues... Bueno, pues... Creo que... Cortaré... Y... En cuanto avance a... En cuanto llegue a... Darle el sombrex a que ahí seguiremos... Porque ciertamente no puedo hacer demasiado en este momento. Y no tiene mucho caso que siga caminando por ahí... Si no voy a hacer nada. Así que... Así que... Los veo... Nada más hay que esperar un tiempo... Hasta que son las 7 de la... Mañana... Ay... Es lo único malo. No entiendo cómo es que la niña no se aburre de... De estar... Bueno, creo que tiene un videojuego, ¿no? Sí, tiene un videojuego. Así que... No, no tiene ninguna importancia. Mientras que no se le acaba la batería... Todo es tarde. Espera, ¿por qué se lo...? ¿Por qué se lo inyectó en el brazo? Ah, Mega Man. ¿Sabes? Es un poco... Extraño... Como... Les gusta, este... Como que... Anunciar Mega Man en este juego... Y no han sacado un juego de Mega Man, este... En... No sé cuánto tiempo... Cuánto tiempo, pero muchísimo... Muchísimo tiempo. Oh, no. No me digas que más cinemáticas. Por favor, ya no más cinemáticas. Me he dicho que recibimos una transmisión de nuestra reportera Rebeca Chang, que está dentro de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Es claro que la desgracia comenzó en la arena de la ciudad 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 de la ciudad. No. 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 No creo que sea tan fácil como probar tu inocencia. Voy a mantener un ojo en tu hija. No diré nada a ella. No quiero que ella se preocupen. No. Me salí. Me salí sin hablar con ese tipo antes. No, espero que aún me dé. Por favor, por favor, por favor. Perdón, disculpen, disculpen el... La cargadera de... ¿O no estás aquí? No, ¿o no estás aquí? Maldita sea, dime cómo me vas a dar el mapa. Espera, ¿ya me dieron el mapa? Ah, sí. Adiós. No tiene ninguna importancia. Ok, vamos inmediatamente a... Bueno, vamos tranquilamente caminando hacia donde tengo que ir. Creo que tengo que ir con la reportera Castroza que está mintiendo sobre nuestro... Wow. No recuerdo esto. Pero ya... ¿What? O sea, voy a hacer un arma, pero ya... Ya la hice. ¿Qué pedo? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ya lo hice. Bueno, supongo que es para los que nunca han... Jugado esto. Ok. Cierto, el gatillo fácil. No sé si es la manera de decirlo, pero está bien. Sí, sí, mucha... Trama y así. No me importa. Ya sabemos que vas a hacer un bate. Ok. Vámonos. Ok. Hay que correr hacia el gatillo fácil. Según esto. ¿Lachandra? Méndigo nombrecito. Ok. Sí, claro. Belleza. Ajá. ¿Sabes? El problema es que yo sé dónde está tu marido y tu marido está... Como cinco metros para allá. No te abandono, no. Solamente... Está asustado. Como cualquier persona común y corriente. Sí, camina. Te hace falta. Muévele. Y no, no estaba bromeando cuando su esposo... Que su esposo estaba a cinco metros para allá. La verdad está aquí. Ese es su esposo. Que por alguna extraña razón la dejó abandonada, según ella. Carajo. Solo júntense. Y déjame avanzar ya. Sí, sí. Qué emocionante. Dios mío. Como abogado a la reunión. Y luego lo maltrato. Pero en fin. Sí, sí. Su bonito encuentro. Ya. Correle. No tengo tiempo para sus cochinadas. No entiendo cómo... De verdad que creo que Gordon debería salirse de esa relación. Pero bueno. Vamos. Ahora, hay que llevarlos a la... Al... ¿Cómo? ¿Qué se supone? ¿Cómo se llama ese lugar? No entiendo. Bueno. En fin. Ese lugar. El... Cuarto de seguridad de esa cosa. Eso. Supongo que sí se llama. Me comeré un pollo entero. Solamente porque sí. Increíble la capacidad de... Digerir un pollo entero en como dos segundos. Comerlo y digerirlo en dos segundos. Ok. ¿Ya? ¿Están listos? Sí. Otra cosa que me gustó de este juego es que... El... Lugar donde tienes que... Mmm... ¿Cómo se llama? Pimpollín. Hazme el tremendo hijo de puta, a favor. Pero bueno. ¡Yay! Soy más rápido. Soy flash. No, no sé flash. ¿Cómo quisiera que corriera más rápido este güey? Ok. Bueno. Pues, lamentablemente no tengo mucho tiempo hoy. Así que creo que tendré que dejar el episodio... A medias aquí. Así que... Nos vemos en el siguiente capítulo. Lamento el episodio corto. Es que... Estoy grabando esto en la mañana del... Del 31 de diciembre. Así que yo ya debería estar haciendo otras cosas. Ah... Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.